pues estoy por aquí con otro vídeo de disney in light valley antes he ido a la tienda y tenía una misión con gilito una misión que ayer cuando jugué no la tenía yo creo que tendrá relación con lo de modificar las casas y todo eso vamos a comprobarlo porque la verdad es que tampoco lo sé y he comprado cosas vale pero no he querido comprar el cofre este porque quería comprobar a ver si es el cofre grande porque es como de oro y el cofre de oro el cofre no sé es que no sé si es como los que se construyen que se pueden comprar ahora también no lo sé ahora no lo voy a comprobar a ver qué me dice gilito por cierto tengo que vender calabazas porque me he quedado sin dinero a no me habla de las cumbres heladas no me tengo que las cumbres heladas nunca han atraído a muchos visitantes allí hace más frío que en el yukon pero si pudieses hacer ese lugar y a lo mejor me va a pedir que lo decore no como con transmisiones de decoro a la meseta en cosas de esas que por cierto la de la meseta no lo subió el vídeo porque pensaba era un vídeo así como un poco y más sabes entonces no lo subí pero si pudiese hacer ese lugar intimidante y herado algo más cálido y acogedor lo convertir en un lugar ideal para hacer un muñeco de rieve nadie como tú para dar un cambio de imagen a un lugar vale simplemente colocar 10 muebles yo pensaba que me iba a decir algo de de lo de modificar la casa y ahora veremos cómo se hace porque todavía no lo he hecho primero voy a comprar el cofre este que vamos a comprobar cuánto espacio tiene vamos a colocarlo fuera para ver cómo es cualquier sitio lo voy a colocar y almacenamiento por cierto ahora todos los objetos que están en almacenamiento las librerías no lo sé pero en teoría todos los objetos que están en almacenamiento sirven para almacenar cosas que antes no si queréis lo podemos probar también uy este es el que me he comprado si no se parece no este no se parece al que he comprado o si no a ver lo voy a dejar ahí y dónde está el que he comprado el que comprado era como de de oro o era de estos no sé estoy muy confundida en este momento ya a ver en la tienda no se veía así no o si se veía no sé la verdad a este es como el grande que tenemos en casa vale pues no me interesa este yo pensaba que era como un cofre de estos no sé me he quedado con una de ganas pero bueno voy a probar por ejemplo una nevera alguna librería vamos a probar a ver cuánto almacenamiento tiene no sé si todos los objetos tendrán el mismo almacenamiento y este por tan solo para interior uy pues yo juraría que este cofre tenía en exterior puestos a lo mejor ahora los que son para exteriores honestos no tengo ni idea y un armario voy a probar vamos a probar todo a ver cuánto es cuánto almacenamiento cabe en cada cosa vale la nevera sólo tiene dos no me gusta eso la estantería está no tiene nos han engañado y esto tiene dos vale pues a lo mejor todos los objetos tienen 22 filas solo o sea que la clave va a ser fabricar cofres grandes y ya está vale otra cosa que quería mirar todavía no ha modificado mi casa y creo que se consigue hacerlo ya lo voy a comprobar a ver si es verdad y la modificamos vamos a ver me voy a meter aquí y aquí he visto que ha aparecido esta pestaña de casa que te pone ningún objeto coincide con este filtro habla con gilito puede que él tenga lo que necesitas esta pestaña en realidad no entiendo mucho para qué es a lo mejor si compramos casas en la tienda premium aparecen aquí no tengo ni idea sinceramente pero creo que si seleccionamos la casa efectivamente aparece el botón de reemplazar le voy a dar y aquí tenemos todas las casas de los diferentes colores no sé si aparecerán aquí también y las que compremos en la tienda premium que por ahora solo está el castillo que yo el castillo en principio no me lo voy a comprar porque no quiero que mi casa sea un castillo entonces si en el futuro añaden otra casa que me guste más pues me la compraré de momento pues no sé cuál dejarme y la rosa me gusta a la verdad la verde no está mal tampoco la naranja tampoco no sé creo me dejaré está ya me diréis vosotros cuál es vuestra favorita y de momento creo que voy a dejar esta y nada voy a decorar las cumbres heladas la verdad es que en realidad ya decoré cosas en un vídeo decorando las las cumbres heladas si no lo habéis visto podéis ir a verlo y y nada vamos a poner unos cuantos muebles y ya está y tengo que seguir haciendo misiones con ala han aparecido hielos vale esto antes no estaba o sea así que estaba no pero una vez que rompía los hielos estos no volvían a aparecer a lo mejor es porque estaba bugueado y lo han arreglado y ahora ya vuelven a aparecer porque desde que los rompía hace un montón de tiempo no me habían vuelto a aparecer así que mira ya sabemos que ahora vuelven a aparecer y de corea aquella parte de ahí que tengo un vídeo si no habéis visto pues podéis ir a verlos lo dejaré por la descripción os lo anclaré por aquí arriba por si lo queréis ver y me falta decorar esta zona de aquí que ya la decoraré y nada es que en realidad que puedo poner aquí bueno lo sé la verdad es que en realidad lo mismo o sea cuando os pido las misiones estas de decorar simplemente se pueden añadir árboles y ya está voy a añadir árboles nevados aunque igual añadir 10 árboles es demasiado lo que es lo que se a ver me falta algo más para hacer ah pues parece que conmover cosas no es suficiente es que en realidad no sé qué poner voy a poner el filtro de frozen y ya nadie el sapo porque está parecía antes bueno a ver frozen aquí hay que objetos no sabía que tenía estas columnas me gustan para decorar no sé no sé no sé no sé es que yo que sé en verdad voy a poner este puesto aquí donde tengo los puestos es que no tengo espacio la verdad mira puedo quitar esto de aquí voy a ponerlo en otro sitio pero es que no me cabe a ver ah por cierto el puesto de christophe ahora se pueden comprar más cosas en el puesto de christophe vale ahora os lo enseño por si no os habéis dado cuenta mira ahora os voy a enseñar y ahora termino de poner los muebles que quedan antes se podían comprar muy pocas unidades de cada cosa uy esto antes no lo vendían los viales vacíos ahora se pueden comprar 10 ladrillos antes se podían comprar 3 ahora se pueden comprar 10 con los lingotes de oro y los lingotes de hierro lo mismo antes se podían comprar 3 y ahora se pueden comprar 10 lo cual está muy bien y yo os recomiendo que cada vez que o sea cada día que entréis al juego vayáis y compréis todo lo que podáis en el puesto de christophe porque luego siempre viene bien tener materiales por si queréis construir alguna cosa de arcilla se puede tener 20 de roca creo que también y de madera no me acuerdo 20 y carbón ahora se puede tener infinito así que si os gusta cocinar nunca os quedaréis sin carbón y nada voy a terminar de decorar esto decorar entre muchas comillas y a ver es que no sé que puedo poner la verdad voy a poner esto no le hagáis mucho caso a este vídeo bueno decoraciones cutres pero es lo que hay vamos a terminar vamos a hablar con gelito y terminamos la misión por cierto parece que ahora aparecía como en verde el personaje cuando tienes una misión me he equivocado a ver sí aparece como en verde bueno no sé si antes eso aparecía así creo que no pero no lo sé me gustaría que en el futuro también se pudieran decorar o sea personalizar las casas de los vecinos tipo que podamos elegir el color de la casa de mickey por ejemplo y de quien sea bueno pues ya hemos hecho la misión ha sido una misión rápida pero bueno también no sé os he contado cosas por cierto voy a contaros otra cosa más ya que este vídeo está siendo así un poco raro de hablar y tal os voy a contar otra cosa os voy a enseñar una habitación que tengo en mi casa de almacenaje bueno de almacenamiento que creo que en algún vídeo os la he enseñado así por encima o la habréis podido ver porque yo hice un vídeo que nunca llegué a subir y quiero que veáis una cosa porque ahora que ya hay cofres grandes me gustaría terminar esta habitación y enseñarosla así que seguramente haga un vídeo vale eso eso es mi habitación de almacenamiento vale entonces estos son los cofres pequeños me indigna que no se puedan mejorar los cofres que ya tienes entonces ahora lo que hay que hacer es fabricar cofres más grandes que se fabrican aquí y se pueden fabricar con bueno depende de cual sea el pequeño con piedra y madera el mediano con hierro madera y dreamlight que dreamlight hay un montón un montón me da igual gastármelo y el grande con oro madera oscura es que la madera oscura es complicado eh la madera oscura porque claro me quiere hacer cofres grandes y que pida lingotes de oro me gusta más que que pida lingotes de hierro porque los de hierro me cuesta más conseguirlos tengo un montón de oro guardado el problema es la madera oscura que es bastante difícil de conseguirla y ahora te puedes poner una señal personalizada para ponerte de que es cada cofre yo pensaba que el cofre que estaba en la tienda era este pero parece ser que no así que nada ya haré un vídeo terminando de ordenar todo esto porque claro aquí por ejemplo este cofre lo tengo medio vacío pero tengo otros en los que no me caben más cosas entonces pues quiero hacer más cofres y ordenármelo todo bien y cuando ya lo tenga todo bien os lo enseñaré y nada me voy a despedir por aquí este vídeo ha sido un poco raro pero bueno no pasa nada hemos estado hablando y nos vemos en el próximo vídeo haciendo más misiones con Olaf y con Mirabel adiós 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 adiós